Buenas tardes y gracias por venir. Veo muchas caras nuevas. Si alguien quiere recibir cada semana información de quién es el conferenciante, pues se pasa por aquí y me deja su teléfono y cada semana sabrá quién es el que viene. Que le apetece venir, viene y que no, pues a la próxima. Libremente pueden venir. Esto es gratuito, por amor al alce. Bueno, hoy tenemos a un nuevo conferenciante como cada martes. Él es la segunda vez que viene, gustó tanto que la gente quiso que repitiera. Y estuvo hablando sobre el mundo espiritual y también estuvo la sala bastante llena. Y hoy nos va a hablar, porque es a lo que él se dedica, entre otras cosas, hoy nos va a hablar sobre la educación para la muerte. Él es espirista y veréis que delicadamente lo va a explicar, que no es tan como no nos imaginamos. Y yo he puesto una frase que dice, solemos temer lo que no somos capaces de comprender. Joaquín Huete Puerta, le vamos a dar un fuerte aplauso. Por favor, le quitaremos el volumen al móvil. Y como hoy no tenemos fotógrafos, si alguien es amable que de vez en cuando haced una foto, luego ya la mandáis. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Disculpad un poquito por el retraso en comenzar, pero los problemas técnicos uno no sabe cómo vienen. Pasa como con la muerte. Al menos te lo esperas, allí está, ¿verdad? El tema de la conferencia, o de la charla coloquio que vamos a ofreceros esta tarde, porque quiero también que vosotros participéis luego al final, que podéis hacer algunas preguntas, y gustosamente voy a intentar, dentro de mi corta sapiencia, lo poco que sé. Y aquello que no sé, desde luego os diré que no lo sé, porque no voy a estar inventando cosas. Entonces, el tema este de Educación para la Muerte es un tema que escogís con mucho cariño. Vamos a esperar que termine el móvil de cantar. Si lo ponéis en silencio o en vibración... Os decía que escogí este tema con mucho cuidado, porque hay un tema que a mí particularmente siempre me había preocupado, y es desde pequeño, tenía esa cosa de pensar qué va a pasar después. ¿Será doloroso morir? ¿Qué hay ahí, no? Y como nos hemos encontrado con que hemos tenido que vivir muchos años en los que nadie nos daba respuestas, eran respuestas muy ambiguas, y eso siempre se quedaba como asignatura pendiente, porque yo veía que la gente no suele contestar, es como un tabú no hablar de la moto. Uy, uy, quítate, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fiesta, vamos a hablar de otra cosa, pero era algo un poquito de lo que no gustaba hablar, ¿verdad? Con el tiempo y lo poquito que he podido ir aprendiendo, he considerado que es un tema muy adecuado y que deberemos en el futuro ir poniendo más en práctica el ir educando a los niños y a los jóvenes para este trance, porque es algo que a todos nos va a llegar, ¿verdad? Bien, voy a comenzar y espero que disfruten. Habrá ideas que posiblemente no compartan, ideas nuevas, algo que no han oído nunca, les pido simplemente un poquito de mente abierta respecto hacia ellas, y luego el que quiera creer, que crea, el que no, que no crea, el que quiera pueda seguir investigando, en fin, allá haremos cada uno, pero no vengo con ánimo de convencimiento, de convencer a nadie, sino de exponer simplemente. Un día nacemos, eso lo tenemos claro, llegamos a este mundo y siempre hay un equipo de especialistas que está allí para recibirnos, personas que saben lo que están haciendo para ese tránsito del vientre materno, sacarnos fuera y darnos esas primeras luces, ¿verdad? Pero también sabemos que un día tenemos que morir. Y el problema de que tenemos que morir es que no sabemos cuándo. Hay algunos que no quieren hablar del tema, pero hay otras personas que más abiertas de mente, ¿cómo no sabes cuándo? Oye, ¿y por qué no vivir cada día lo mejor que se pueda hacer las cosas que uno quiere hacer ahora y no dejarlas para mañana? Porque en total, puede ser que algún día te duermas y no te despiertes. Por otra parte, esto siempre ha habido una consideración de temor, de rechazo, ese temor a lo desconocido. Claro que las cosas que hemos escuchado desde pequeños nos han mantenido también con esa idea en la cabeza. ¿Qué opciones había cuando llegaba la muerte? Pues había pocas opciones. Según las tradiciones socioculturales y religiosas, pues nos ponían la cosa muy clara. Una vez que mueres, o vas al cielo o vas al infierno. Pero como somos todos tan malillos, pues lo más probable es que todos vayamos al infierno. Entonces, ante esas opciones, pues uno no quiere ni oír hablar de la muerte, evidentemente. Porque ante esas opciones dice, uy, pues si eso es lo que hay, voy a vivir lo mejor posible, que cuando llegue ya veremos. Luego voy a comentarles que las opciones también, hay otras opciones, porque las penas o los goces futuros no son eternos. Ningún padre quiere para sus hijos el mal, ningún padre da a un hijo que tenga hambre en vez de un pez le da una piedra. Entonces eso, después vamos a ir viéndolo y lo vamos a ir desarrollando. Por eso es tan importante el tema de la educación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Con el conocimiento de las cosas, aprendemos a manejar sin temerlas. Necesitamos esa luz, la luz del conocimiento. Una luz, por pequeña que sea, es capaz de despejar la oscuridad de una habitación. Y eso no podemos negarnos nunca, a buscar, a investigar, a querer saber más. Pero ¿qué es lo que nos enseñan desde que vamos al colegio? El ciclo de la vida que nos enseñan con todos los organismos vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas son las etapas del ciclo vital. Y hasta ahí. Lo cierto es que en los colegios, en las escuelas, pues nos siguen dando multitud de clases para muchas cosas. Educación para la salud, educación física, educación vial, educación sexual, educación de todo tipo. Pero ¿dónde está la educación para la muerte? ¿Habrá cosa más cierta que sepamos que un día vamos a morir? ¿Y por qué no nos preparan para esto? Ese es el gran dilema y es la base de esta charla precisamente. ¿Quién nos educa para la muerte? Educarnos para la muerte es educarnos para la vida. Porque cuando sabemos que tenemos una fecha de caducidad, intentamos hacer las cosas en ese periodo. No esperamos para mañana. Porque sabemos que mañana, al salir a la calle, puede venir un coche y hasta ahí he llegado. Entonces, ¿para qué esperar a eso? En vez de coger y al salir de casa decir, me voy al colegio, mamá, te quiero. Nos lo decimos. Es algo que se deja por hecho. Y que, bueno, mañana. Ahora es que parece que tenemos todo el tiempo del mundo. Y cuando realmente pasan esas cosas es cuando uno lamenta en no haber podido estar ahí diciendo, mamá, te quiero, papá, te quiero. Esos detalles, esos momentos que perdemos, porque no tenemos una dimensión de ese momento entre la vida y la muerte. Y es que la muerte puede llegar en cualquier momento. Porque es que no es necesario que vivamos 80 años, como dicen de media en la televisión, cada vez la media es más alta, porque hay avances más tecnológicos en la medicina y los cuerpos aguantan más. Pero es que puede llegarnos de muchas formas. De la forma más tonta te puedes escurrir y ahí te has quedado. Entonces, es muy interesante y muy importante. Yo lo reivindico que tenemos que, en esta sociedad, luchar para que la educación para la muerte se vaya poco a poco instaurando en los sistemas educativos. No es una idea mía sola. Ya hay algunas universidades que algunas personas del ámbito de la sociología y la psicología ya están trabajando en ese tema. No hace mucho, en la Compultense de Madrid, un equipo de psico-oncólogos, en el año 2003, ya están diciendo que la educación para la muerte, como ámbito formativo, más allá del duelo, ya están sacando protocolos para empezar en algún momento a poder ofrecer esto dentro de lo que es la enseñanza. ¿Verdad? La educación para la muerte, un retorno formativo a la sociedad actual por María Fernanda Cantero García, es lo que nos está diciendo que es importante incluir la educación para la muerte en el sistema educativo actual para preparar a nuestro alumnado para resolver sus propios problemas ante distintas situaciones, lo que en definitiva significa saber vivir y adaptarse a las necesidades de la sociedad que la sociedad plantea. Lo que nos está diciendo es que si sabemos de cuál es la dimensión de la muerte, podemos vivir la vida de otra manera, podemos afrontar los problemas de distintas formas, darle opciones. Estamos acostumbrados a ver en la televisión noticias de todo tipo, vemos cómo los niños, incluso en los colegios, unos persiguen a otros, los pegan, otros tienen fracasos escolares y todo esto es una deriva que puede llegar a cortar el tiempo de la vida. Hay muchos suicidios en la juventud porque no saben, no han aprendido a racionalizar, no han aprendido a saber que las oportunidades son muchas, que una persona puede estar estudiando y tener en la mente ser un director de orquesta y va estudiando. Pero si tú tienes en la mente solamente ser director de orquesta y a lo largo del tiempo ves que no llegas, que no eres capaz, la frustración es tal que puedes llegar a pensar en el sentido. Sin embargo, si tú a los alumnos les enseñas que puedes ser director de orquesta famoso, pero también puedes ser un concertista de piano o también puedes tocar en la banda del pueblo, que hay muchas opciones y que ninguna tiene por qué terminar de esa forma trágica. Les estás dando opciones para que baraje en su vida, en el día a día. El que no tiene opciones más que el mercado de consumismo que tenemos, en el materialismo, que todos van a tener mejor casa, el mejor coche, el móvil de última generación, pues no piensen nada más que en esto. Y cuando tienen una pérdida, aunque sea de un bien material, ya se les ha venido el mundo abajo. Ya han perdido la casa porque les ha venido un revés de la vida y las finanzas han caído, ha perdido la casa y ya, pum, me tiro desde el balcón. Pero eso no soluciona el problema. Pero no soluciona el problema porque no ha sido educado para ello. Porque el que se quita la vida no quiere quitarse la vida. Lo que no quiere es seguir viviendo de la forma que estaba viviendo. Son muchos conceptos que en poco tiempo no me van a dar tiempo de desarrollar como yo quisiera. Entonces voy a ir dando pinceladas para que vayan tomando esa conciencia. Aparte también de esta... Hay una persona que hoy en día quizás sea de las personas que más contacto he tenido con la muerte y que ha podido realizar unos estudios con los moribundos que es Elizabeth Kubler-Ross. Las experiencias científicas de la doctora Kubler-Ross permiten confirmar que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida. Elizabeth Kubler-Ross en su oficio ella acompañaba a los moribundos se daba cuenta de que en ese acompañamiento en esos últimos momentos los moribundos le contaban historias y ella empezó a recopilar esas historias. Y se daba cuenta de que había muchas coincidencias en las cosas que contaban unos que contaban otros. Se daba cuenta de que en general no se sentían solos en el momento de la muerte se sentían como que alguien se estaba acompañando sentían una paz infinita. A los niños también los niños que también morían siendo niños que no tenían ciertos conocimientos pues se daba cuenta de que los niños siempre dicen la verdad y si te están contando de que una abuelita suya está allí a su lado que le está acariciando que le está diciendo no te preocupes no pasa nada estoy esperando que vengas pues toda esa serie de cosas la doctora Kubler-Ross fue alucinándolas y fue haciendo un estudio en profundidad incluso con moribundos que habían sido ciegos de nacimiento y que le podían contar experiencias hablándoles de personas de vestimentas que llevaban las personas y de colores que tenían esas vestimentas o la corvada etcétera y es como es posible si era ciego de nacimiento ¿verdad? Dice Elizabeth Kubler-Ross morir es trasladarse a una casa más bella se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda esta es una una analogía bastante válida para lo que realmente o al menos lo que la doctrina de los espíritus nos enseña ¿verdad? nos hace comprender que la experiencia de la muerte es casi idéntica al nacimiento es decir alguien está allí para recibirte como la diapositiva que pusimos al principio ¿verdad? al nacimiento puesto que se trata del inicio de otra existencia el paso a un nuevo estado de conciencia en el que continúa experimentando viviendo y oyendo comprendiendo y riendo y en el que se tiene la posibilidad de continuar el crecimiento espiritual Elizabeth Kubler-Ross tiene una serie de libros que son todos recomendables es más si van alguna vez al sanatorio últimamente pues es por la edad por las personas que conocemos es bastante habitual ir a visitarle se darán cuenta que tiene un expósito de libros y uno de los libros más repetidos que suelen tener son los de Elizabeth Kubler-Ross como es La muerte y un amanecer o Los niños y la muerte ¿verdad? La rueda de la vida o sea todos estos libros son recomendables otra cosa que nos dejó también Elizabeth Kubler-Ross fue precisamente las fases del duelo que son es como lo digamos el protocolo que en psicología se aplica cuando llegan los procesos de duelo el primer proceso la negación el no aceptar que llega la ira uno se revuelve contra todo hasta con Dios ya no quiero saber nada porque me ha quitado a esta persona el pacto cuando dice bueno si me dejas que todavía pues yo voy a ser más bueno voy a ir más veces a misa etcétera la depresión que es la forma de bajar un poquito y reflexionar sobre lo pasado y la aceptación por último estas fases del duelo son muy conocidas y gracias precisamente a los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross hay una realidad también que a mí me duele mucho respecto al tema que estamos tratando de la educación para la muerte y es que en el mundo hoy en día hay casi un millón de personas que mueren por suicidio me emociona hablar de ello pero el tema del suicidio ha sido tabú ni siquiera la prensa cuando había un tema de una persona que se suicidaba ni siquiera sacaban el tema porque decía que hablar del suicidio podría provocar que hubiera otras personas que lo hicieran también llevadas por él hoy en día la Organización Mundial de la Salud habla precisamente de la prevención del suicidio y de que hablarlo es la forma de prevenirlo pero la verdad es que los datos son escalofriantes los suicidios pueden prevenirse efectivamente con educación hablando de ello el 10 de septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio yo algún año en esa fecha suelo dar también alguna conferencia sobre este tema porque creo que es crucial el que hagamos algo para bajar ese número de suicidios en España solamente hay entre 3.600 y 3.700 personas que se suicidan al cabo del año estamos hablando del doble de las muertes por accidentes de tráfico sin embargo vemos como las campañas que se dan por televisión y en todos los medios para bajar el número de fallecidos por accidentes de tráfico se gastan un ingente de dinero en hacer esas campañas todavía no he visto ninguna para prevenir el suicidio el año pasado fue la primera vez que he visto en televisión hablar por primera vez de la prevención del suicidio hay muchos grupos en España que nos dedicamos también al tema de la prevención del suicidio dar a conocer a través de charlas reuniones para que intentar concienciar a la sociedad de este grave problema y que también tiene solución y que debemos buscar esa solución a través de la educación a través de esa educación para la muerte también conseguiríamos que por ejemplo las personas con problemas de drogadicción que pudieran también ver otra perspectiva por la cual vean una salida al problema de las drogas una salida que les puede dar otras alternativas y no es el llevarles hasta el borde de la muerte porque igual que hablamos de suicidio también hay un suicidio que muchos de nosotros sin saberlo que estamos cometiendo es el suicidio inconsciente sabemos que el fumar mata sabemos que el colesterol sube etcétera etcétera cantidad de cosas cotidianas que no le damos importancia pero que también es una forma porque somos conscientes de ello y no queremos saberlo es una forma de irnos poco a poco juntando la vida juntando la vida hay que tener concienciarse de todo esto porque creo que es interesante luego cada uno hará lo que quiera evidentemente bien hasta ahora estaba hablando desde un plano más material de lo que es la educación para la muerte pero también hay una educación para la muerte y el más allá esta educación para la muerte y el más allá es lo que voy a es lo que voy a abordar ahora para terminar si es verdad que en otra época bueno primeramente voy a decirles algo espiritismo esa palabra que suena porque mucha gente cuando oye hablar de ella parece que se cierra enseguida eso es que mal suena pues yo le voy a aclarar la cuestión es lo mismo que si una persona que ve aquí este sillón pero llega a otra y dice mira una mesa no no esto es una silla no una mesa la mesa es esta pasa lo mismo espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden mantener con los espíritus y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones hay muchas personas que estamos acostumbradas a ver en medios de comunicación que ha pasado tal cosa en este sitio y tal cosa que ha y aquel era no se que tarotista y espiritista y entonces cuando nos meten en todo al mismo saco sin saber porque tienen el desconocimiento de que es ser espiritista o que es espiritismo no tiene nada que ver al revés todo eso el espiritismo lo rechaza porque el espiritismo no es una profesión no es algo que se pueda sacar dinero de él una cosa es espírita y otra cosa es la mediunidad que la mediunidad puede estar de muchas formas y una persona puede ser un medio en tener buenas facultades y otra en tener esas facultades y utilizarla para sacar el dinero de la gente entonces una cosa no quiero que se confunda con la otra entonces ahora que he aclarado esta cuestión y hablando sobre la educación para la muerte esto es un dato que muy poca gente sabe y es que en la primera república española aquí tenemos el diario de sesiones de las cortes constituyentes de la república española había una una ley de educación en la cual una de las enmiendas iba precisamente presentada por un espiritista donde se iba a proponer el estudio del espiritismo en las universidades y en los ciclos de secundaria desgraciadamente no llego al término aquí tiene este es el señor Navarrete sería el encargado de defender en la siguiente legislatura esta enmienda en virtud de la cual el estudio del espiritismo formaría parte de la segunda enseñanza y de los estudios universitarios no pudo llevarse a cabo por el golpe de estado del general Pavia que disolvió las cortes sino hoy tendríamos esa educación para la muerte y sería una cosa tan natural y tan normal hablar de ella que todo el mundo lo vería de otra forma muy distinto ¿de dónde venía todo esto? ¿por qué? porque esas personas que normalmente eran personas intelectuales de la más alta sociedad el conde Torres Solanot había militares había gente políticos habían estudiado estos libros que es ni más ni menos que la codificación espírita son los libros que Hipólito León de Nizarribay pudo ir poniendo en orden haciendo preguntas y obteniendo las respuestas de los espíritus elevados que ayudaron con esta codificación es decir ahí tenemos las respuestas a todos nuestros problemas a todas nuestras cosas que tenemos en esta vida y en la futura y que nuestros hermanos que ya han pasado por este plano y desde el otro sitio han venido a decirnos para que nosotros tomemos conciencia de ellos ¿verdad? entonces a través de estos libros el libro de los espíritus el libro de los medios el Evangelio según el espiritismo que es el mismo Evangelio de Jesús explicado por los propios espíritus la Génesis ¿verdad? todos estos y el cielo y el infierno donde explica perfectamente lo que son esas penas o goces futuros pero de otra manera no como un infierno eterno sino como que cada uno de nosotros tiene que responder única y exclusivamente por nuestros actos pero siempre nos dan la posibilidad de redención entonces no hay es más nadie nos va a juzgar cuando lleguemos allí nosotros mismos nuestra propia conciencia es la que nos va a juzgar has hecho mal y uno mismo va a ver uy esto que mal lo he hecho aquello podría haberlo hecho mejor a esta persona le hice daño tal y eso para qué va a servir para mejorar por eso también en el plano espiritual se va mejorando se va perfeccionando y de vez en cuando nos toca venir a poner un poquito en orden y a ver si realmente hemos aprendido esa lección o a hacer algo bueno por otras personas para quitar el daño que les hizo en nuestra vida etcétera etcétera pero eso es un tema que me gustaría tratar que ya lo tenemos visto para septiembre creo que será el tema de la reencarnación y entraremos más en profundidad y veréis las desigualdades humanas y la justicia divina plasmada precisamente ahí en la reencarnación porque ahí es donde juega entra en juego todo eso la ley de acción y reacción aquello que siembra recoges ¿verdad? entonces vamos a sembrar amor para recoger amor cuando se sabe uno intenta mejorarse aunque el trueno puede hacerse en una vida evidentemente necesitamos muchas más pero por lo menos empezamos a caminar empezamos a darnos cuenta a abrir la conciencia y a darnos cuenta que tenemos que hacer algo que tenemos que mejorarnos porque si no no llegamos a ningún sitio es repetir y repetir y repetir los errores entonces eso lo dejaremos para tratarlo en otra ocasión ¿verdad? voy a continuar aparte de la de la obra de los espíritus que gracias a Allan Kardec nos transmitió en estos libros y que es toda la filosofía toda en el libro de los espíritus está toda la filosofía espírita en el libro de los medios viene toda la parte científica del espiritismo ¿verdad? y las consecuencias morales en el evangelio y en el cielo y el infierno aparte de esto también hay otras personas en el mundo por ejemplo Chico Xavier que fue un gran medio un divulgador espírita psicografió 451 libros de diversos autores espirituales ¿esto qué es? esto es que Chico Xavier tenía una facultad aparte de que era una persona extraordinaria era de las personas que se pueden llamar buenos cristianos de los que no quieren para el otro lo que no quieren para sí mismo y que todo lo que hacía era para dar a los demás este hombre dedicó toda su vida a hacer de intermediario a hacer de cartero a traer los mensajes del mundo espiritual a través de esos 451 libros pero a través también de miles y miles de cartas de personas que estaban ya en el plano espiritual y traían para sus familiares que estaban sufriendo que estaban penando ¿verdad? entonces fijaros que aquí como dice 451 libros pero que se han vendido más de 40 millones de copias y traducido a 33 idiomas y 30 libros en braille este hombre de todo eso no ha visto nada todo eso va donado a la beneficencia él su misión era otra él era un funcionario y ganaba su sueldo de funcionario y todo esto lo hacía para que tuviéramos el conocimiento gracias al espiritismo que antes he explicado y gracias a todos estos libros y muchos más y muchos otros medios tenemos hoy unos conocimientos que nos pueden dar la dimensión de cómo se vive al otro lado y cómo es el paso de la vida a la muerte aquí tenemos por ejemplo algunos de ellos pues nuestro hogar los mensajeros espirituales misioneros de la luz obreros de última hora y la vida continúa en el mundo mayor etcétera y uno de ellos Volví que este libro de Volví tenía en casa unas láminas artísticas que hizo una persona sobre el libro y he traído algunas de ellas para explicaros ahora el proceso de la muerte entonces vamos bien de tiempo voy a continuar precisamente con este proceso de la muerte ¿qué pasa cuando morimos? en el momento que morimos estamos siendo asistidos por un ente espiritual normalmente suele ser nuestro guía o algún o algún espíritu que ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ayudarnos en el desprendimiento porque lo que muere es el cuerpo físico cuerpo somático es lo que se va a quedar aquí en la carne y el hueso pero lo que es el alma es lo que va a salir de ahí y va a continuar vivo va a continuar sintiendo va a continuar sabiendo lo mismo que sabía se va a llevar las mismas cosas que tenía las mismas virtudes los mismos vicios no cambia nada por el hecho de estar encarnado en la materia o desencarnado lo único que va a cambiar es que va a tener una visión mucho mayor del horizonte se le va a abrir mucho más pero vamos paso a paso esta asistencia de los seres especializados para el proceso de desprendimiento este proceso de desprendimiento puede tardar más o menos en ese momento empieza a revivir como si fuera una película todas las cosas que ha hecho durante su vida las cosas que ha hecho bien las que podía haber hecho mejor le viene como si fuera una película y pasa y ve todo lo que ha hecho durante la vida a continuación vemos como empieza a desprenderse él ya toma conciencia sale del cuerpo y ve ve su cuerpo inerte entonces ahí es el primer momento en el que uno dice ¿qué pasa aquí? ojo esto me creáis o no lo vamos a pasar todos entonces por si acaso siempre viene bien saberlo porque a lo mejor de esta forma sabemos reconocerlo si nadie os ha hablado nunca de ello igual no sabéis reconocerlo y tenéis que estar ahí más tiempo de la cuenta bueno pues aquí vemos como aparte de ese ser que le está ayudando vienen a acompañarle también otros otros seres espirituales que le van a seguir asistiendo en esa salida del cuerpo en este caso es Jacobo que además era presidente de un centro espírita de Brasil por lo tanto él estaba ya acostumbrado a ello y reconoció enseguida a los que venían a buscarle los conocía conocidos y familiares vienen a visitarte y un episodio que tenemos que pasar por él y este episodio es precisamente el el tanatorio que decimos hoy lo que sería el relatorio ¿por qué? porque esto también va a servir mucho a ese espíritu para que tenga un reconocimiento de que si efectivamente las cosas eran como él pensaba o no porque allí se va a encontrar a otras personas y las va a escuchar a hablar de él y va a ver si viene mucha gente si viene poca gente que hablan de él y es el caso si observáis en la figura pues veis que todavía aquí hay como una especie de halo que está uniendo el espíritu al cuerpo porque todavía la fase de desprendimiento no ha terminado sigue unido al cuerpo pero tiene ya las percepciones de los demás hay algunos espíritus que le acompañan en este caso era su hija el doctor Becerra de Meneses que le está dando pases magnéticos para intentar liberarle del cuerpo y hay pues otros espíritus que están por allí afines simpáticos conocidos muchas de las veces ¿verdad? aquí voy a detenerme un momentito porque es curioso cuando a mí me propusieron venir a dar la charla de hoy Isabel me dijo el 5 de marzo y dije sí porque hoy hace 15 años que se marchó mi padre y cuando me dio la fecha dije parece que me lo ha dejado hecho entonces hoy vengo también a recordar y a contaros un poco cómo fue ese proceso con mi padre es una experiencia particular mía pero que la voy a ir solapando con lo que estamos viendo y efectivamente estábamos allí en el sanatorio y bueno para mi familia amigos que venían de vez en cuando y tal y si vas a estar en el sanatorio te das cuenta claro hay muchas horas pero ¿qué hace la gente? además de evidentemente emocionarse llorar es un ser querido que se ha marchado está todo muy muy en el aire entonces esas manifestaciones de dolor de llanto pues están ahí pero es que van y vienen porque hay muchos otros momentos que los escuchas que están contando chistes ¿y de esto qué es? hay momentos que se ponen a hablar de sus cosas de su casa de no sé qué que se ha comprado o sea están pero que no es eso en el caso mío tanto mi mujer como yo y algunos de mis hijos hicimos eso exactamente lo mismo que estamos viendo aquí pero nosotros somos encarnados nosotros nos concentramos precisamente en intentar que mi padre saliera cuanto antes de ese cuerpo para que se liberara del cuerpo y pudiera continuar eso es muy importante es muy importante nosotros sabemos a través de toda esa literatura medítmica que os he hablado antes hay muchos espíritus que se quedan agarrados al cuerpo porque no saben qué le está pasando imaginaros que un día os levantáis por la mañana hay que dolor hay y al momento ya se ha pasado no es nada pero cuando os vais a levantar y intentáis meter el zapato el pie se os resbala y no conseguís y cuando vais a ir a la luz tampoco digo qué pasa aquí y cuando te das la vuelta ves tu cuerpo en la cama uh esto qué es estaré soñando y enseguida vuelves otra vez allí y dices uy a ver si se pasa esta pesadilla yo estoy relatando otro libro que después yo voy a hablar de él que es precisamente crónicas de un despertar del espíritu de Alfonso a través de una mediunidad y nos explica todo este mismo proceso o sea hay mucha literatura mediúnica y cuando digo mediúnica quiere decir que el que escribe no es el autor del libro es el espíritu que viene a comunicar y decir mira esto es como pasa créetelo o no pero y es hasta lógico pensar que cuando uno llega allí quiera venir a avisar a sus familiares a sus amigos de lo que va a encontrarse cuando vaya que no me pille como a mí que ha sido de improviso ha sido una cosa así voy a avisarles para que sepan ¿verdad? entonces en este caso como decía pues estuvimos acompañándole intentando a través de las buenas vibraciones de la oración y muchas veces cuando hablamos de oración no estamos hablando de coger un rosario y ponerte a recitar un rosario está bien cuando oras es cuando ores tu corazón y hablas al Padre del cielo y es una comunicación íntima entre tú y Él eso es orar ¿eh? el pedir el agradecer el estar ahí bueno pues en esa comunicación en esa comunión ahí estábamos intentando precisamente eso al día siguiente aquí veréis como lo que decía antes pues el propio espíritu está aquí está aquí el propio espíritu está aquí y está escuchando lo que otros espíritus que le conocían pero ya se habían marchado vienen a hablar de él uy si este era un ábaro este era un no sé qué y esas cosas es las que te ponen a tono te dicen ah pues mira no sería yo tan bueno cuando fíjate lo que están hablando de mí pues no lo había oído nunca nadie me había dicho esto sin embargo Jacobo se lleva una sorpresa en un momento determinado cuando ve como de un coche salen estos halos brillantes dorados uy esto que es y pregunta a su guía ¿esto que es? dice eso es que hay hay personas que están orando por ti esa es la visión que estás teniendo como desde el recogimiento estamos hablando de que esto que os presento son unas láminas que las han dibujado para darnos una idea no es que tenga que ser así bien pues evidentemente posterior a esto cuando pasan un periodo más o menos largo de turbación la turbación espírita es un estado en el que ya has salido del cuerpo has dejado el cuerpo pero estás como apontado porque todavía no sabes muy bien manejarte en esa nueva forma de vida que es la vida espiritual hasta que no pasa un poquito de tiempo y vas cogiendo es normal es como si te despertaran de golpe de un sueño profundo y te despiertas un poco a todo pondrán ¿verdad? pues este sería el sentido y evidentemente pues nada posterior a eso van hacia ciertas ciudades espirituales donde allí les esperan seres queridos donde toman contacto con familiares que les han precedido y viven en unas colonias espirituales el tiempo que sea donde siguen aprendiendo siguen estudiando algunos siguen mandando mensajes a la tierra a seres queridos etcétera hasta que les llega el momento en que tienen que reencarnar pero que como te digo esto ya hablaremos pues claro aquí siempre cabe la duda lo que mucha gente dice y bueno pero eso es lo que dices pero ¿quién ha venido a contarlo? estas cosas ¿quién ha venido a contarlo? ya he hablado antes de la literatura mediúnica todo lo que sea escrito en libros lo que el chico se había recibido para las madres que habían perdido hijos etcétera pero bien vamos a avanzar un poquito sobre el tema con Pablo II manifestó su opinión sobre la transcomunicación instrumental y sobre la vida después de la muerte y nos dice el diálogo con los muertos no debe ser interrumpido pues en realidad la vida no está limitada por los horizontes del mundo un teólogo francés François Brun afirma que los muertos se comunican con nosotros y tiene un libro editado precisamente con ese título este es un recorte de prensa en este caso es de Portugal ¿verdad? sigue diciendo Juan Pablo II que no se debe pensar que la vida después de la muerte comienza en el día del juicio final mientras que el cuerpo se disuelve los componentes espirituales prosiguen vivos ese elemento espiritual está formado por la propia consciencia y el libre albedrío el hombre existe sin el cuerpo físico aquí tengo esto también fue de un periódico en 2007 un periódico belga donde hablaba de que este cirujano ha fotografiado en el escáner la conciencia de un paciente saliendo del cuerpo se quedó en la mesa de operaciones y en ese momento pudo ver en la fotografía cómo salía la conciencia ¿verdad? pero es que hay cosas todavía más sorprendentes ¿eh? cuando decimos nadie viene a decirlo si vienen si vienen este es un caso muy curioso por el propio Chico Xavier justicia desde el más allá aquí está el recorte de prensa de su momento esto fue un caso de dos amigos dos niños dos chavales jóvenes que jugando un día con una pistola se disparó y uno murió entonces los padres evidentemente pues enseguida denunciaron al otro y lo llevaron preso y estaban en el juicio por asesinato o por homicidio según él y a través de la mediunidad del Chico Xavier recibió una carta dirigida a sus padres donde les daba todo tipo de detalles de cosas íntimas que sólo conocía a él y sus padres y de cosas que sólo conocía su padre que le pasó algo con su abuelo aquí está y y y y y y y y y Gracias.